de vuelta en Market Economía y Negocios. El asesor turístico del Poder Ejecutivo, Joel Santos, reveló hoy que el gobierno ha tenido que rezagar algunas medidas con respecto al turismo debido a la pandemia del coronavirus. Más con nuestro maestro y compañero, Edmundo Ledesma. Música La llegada de turistas a la República Dominicana y de dominicanos ausentes ha aumentado considerablemente pese a que siguen los estragos de la pandemia del COVID. Joel Santos, asesor turístico del Poder Ejecutivo, al ser entrevistado en diálogo urgente, dijo que el gobierno ha ido superando los escollos que ha estado enfrentando debido al COVID. Claramente hay que reconocer algo, la pandemia ha podido retrasar algunos procesos porque obviamente la concentración ha tenido que ser en una recuperación inmediata del sector, es decir, ponerlo a correr para luego entonces enfocarse en muchos de los otros temas de la agenda que están pendientes. Sostuvo que por los cambios que se han dado a causa de la pandemia, es una necesidad diversificar el sector del turismo desde el punto de vista estratégico. Y cuando hablamos de diversificación, hablamos de diversificación entre los diferentes segmentos que tiene el turismo, como también la diversificación regional. El país para poder desarrollarse y crecer tiene que poder ser cada vez más inclusivo y de hecho ese es uno de los planes del mismo presidente de la República. Joel Santos aseguró que los fundamentos turísticos dominicanos no han sido afectados en la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Continúa la preocupación por el costo de la canasta familiar para dar seguimiento a este tema. Edwin de la Cruz se trasladó al mercado de la feria ganadera para conocer cuál es la realidad existente. Muchas gracias. Continuamos haciendo recorrido por los diversos mercados que tiene el Distrito Nacional. Ahora estamos en el mercado de la feria ganadera y a propósito de la insistencia de muchos compradores, de muchas mujeres, amas de casa, de que los precios no están bajando de precios, decidimos hacer este recorrido. Aquí hemos constatado tanto a los vendedores como a los compradores y estas son sus respuestas. La realidad es que hay algunos, lo de consumo básico, como el huevo, el aceite, las margarinas, que se han incrementado últimamente. El precio de cebolla ya ha disminuido mucho, han bajado de precios. Antes estaban a 70, ahora lo tenemos a 40 y se está vendiendo más ahora. Se están incrementando los precios. El pollo ha subido, ha subido el cerdo. La red un poquito más estable, pero también ha subido un poco. Todos los precios se han disparado un poco. Díganme de los precios de los plátanos. ¿Se han bajado, se mantienen? Han bajado un poco para cómo estaban. Porque el plátano se estaba vendiendo a 25, 22 y 23 y ahora está 18, 17 y a 15 también. Uyama está bajando, estaba a 45 pesos, ya se mantiene un precio 30, 35 pesos. La batata sigue estable a 30 pesos, no ha bajado porque subió. La yuca sigue estable a 15. Ya Ustía Blanca subió un poco, para estos días está a 55. La gran mayoría de los vendedores aquí en el mercado de la feria ganadera coinciden en afirmar que una gran cantidad de productos agrarios han bajado de precio. Sin embargo, cuando preguntamos a compradores, a amas de casa, insisten en decir que efectivamente los precios están más elevados. Están caros. La bichuela está a 75 y estaba a 55. Las lentejas también estaban a 30 y están a 45. Está todo más caro. Que ha aumentado, porque antes uno con 300 pesos uno, uno podía comprar la comida en el día, pero hoy mil pesos, mil quinientos, uno tiene que gastar en un día en comida nada más. Efectivamente, los precios en los productos de la canasta familiar parecen estar aumentando de precio. Al menos así dicen los compradores, amas de casas y hombres que vienen al mercado de la feria ganadera. Lo cierto es que todos han coincidido en la posibilidad de que en la medida en que avance el mes de diciembre, en que se acerque la cena de Nochebuena y el 31 de diciembre, estos precios aumenten. Para Market, Economía y Negocios, soy Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. La directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, reiteró que a partir de enero incluirán a más de hoy al mundo 200 mil familias en el programa Comeres Primero como una forma de contrarrestar el impacto económico del coronavirus en los hogares dominicanos. El año próximo entraré en vigencia el cono de la doble que ya habíamos presentado desde la campaña y hasta ahora. Esto es lo que tenemos programado para iniciar a partir de enero. Ayudas focalizadas a las personas identificadas que no están dentro del programa y que ahora se han incluido a unas 200 mil familias. Progresando con solidaridad, reconoció este miércoles a 15 hombres y mujeres durante la octava versión del Premio Nacional Voluntario Solidario. El máximo galardón fue entregado al doctor Cruz Jiminyán, a quien reconocieron por múltiples acciones de filantropía, por su solidaridad y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Como dijimos ayer, el presidente Luis Abinene decidió cambiar las cajastas por bonos navideños. Sin embargo, continúan las reacciones encontradas. Vamos a ver una historia de Edwin de la Cruz. El anuncio del gobierno dominicano de cambiar las cajas navideñas por el nuevo bono navideño de 1.500 pesos por persona ha provocado reacciones entre la ciudadanía, que entre dudas la aceptan pero difieren sobre lo que sería mejor si las cajas o la tarjeta. La primera vez que yo veo que un gobierno toma esa decisión, porque todos los gobiernos dan canata familiar al pobre. Entonces el pobre está impuesto a que le den, porque hay gente que no tiene ni para comer ni para cenar, mucha gente. Si no pueden dar la canata y le pueden dar 1.500 pesos a cada quien, a cada infeliz que no tiene con qué comprar nada, yo lo veo bien, algo es algo. Bueno, yo en verdad la veo bien, porque en verdad, o sea, la persona lo necesita y puede tener un rejuego con ese dinero y lo puede utilizar en otras cosas, diría yo. Debería dar las dos cosas, la tarjeta y la ayuda, porque por la pandemia la gente ha estado en muchas necesidades realmente. Mientras que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Fenacer, José Díaz, saludó la medida anunciada del bono navideño rechazando así las cajas navideñas. Nosotros estamos de acuerdo, porque es una forma de que le llegue 1.500 pesos a la familia de menores recursos, pero estamos hablando que si es un millón de bonos a través de una tarjeta, estamos hablando de 1.500 millones de pesos que entran al mercado y beneficia al comercio, bien ser el comercio mayorista, el comercio minorista, las cadenas, las grandes cadenas, al fin y al cabo, produce una dinámica en la economía dominicana. El bono navideño será entregado a un millón de personas aproximadamente a través de una tarjeta de pago que podrá ser usada para hacer compras en cerca de 7.000 establecimientos, entre almacenes, colmados, supermercados de todo el país, según dijo el presidente Luis Abilader. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias Edwin y con ese informe finaliza por el día de hoy. Market, Economía y Negocios será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!